Máscara de vacío oscuro 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 Que ayuda muchísimo al canal Y recuerden que estoy haciendo Transmisiones en mi canal De Twitch Bebe Ajá He regresado a Twitch Los fines de semana chicos Este viernes voy a jugar La incursión completa Y pues voy a estar ahí Jugando bastante Así que Fin de semana Es en Twitch No olviden de pasar por ahí Y pues nada Hasta la próxima chicos Te despido con el casco Chau 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 Chau